La mayoría de nosotros sabe más de lo que vive. Tal vez también la mayoría hace esfuerzos para juntar lo que vive a lo que sabe. De camino hay varios intentos que se hacen. Se estudian, se hacen seminarios, se incorpora más intelectualización del cristianismo. Pero es peligroso. Saber de Cristo no es conocer a Cristo. Uno puede saber estudiando, pero conocer hay que relacionarse y ponerse en el sitio justo que es en Cristo. El Evangelio no es una religión, es una persona, pero tiene siglos de experimentarse como una religión. Y eso es complicado. Hay una realidad subyacente en esto, que es lo que sabemos y entendemos. No siempre refleja lo que Cristo es. La explicación no revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. No hay muchas cosas para decir nuevas, pero la revelación sí se profundiza. El conocimiento se profundiza.